Bueno, en primer lugar, al iniciar la entrada de la biblioteca, tenemos que registrarlo. En este momento nos va a ayudar el maestro Manuel, en el edificio. ¿Quieres pasar a alguien para empezar a registrar? Tienen que dar su nombre nada más. ¿Quién me da el nombre? Ayer, un voluntario. Camila también está conmigo. Ah, ok. Camila, Camila. Camila. ¿López? Borras López. Borras López. Ok. ¿Cómo se llama tu jardín, Camila? Camila. Ya este lado, la mochila, me la puedes quedar para llevar. Cada quien. Cada quien la puede pasar. No puede pasar ni con la mochila. Con la mochila no podemos pasar ni con la mochila.